Vamos a hablar a continuación de boxeo y el futuro inmediato que le depara a un nuevo integrante de la legión profesional chilena. Hablamos de Joseph Cherkassi, de exitoso pasado en el boxeo olímpico y que ahora está realizando sus primeras armas en el campo rentado. En detalle con Ignacio Miranda a continuación. La nueva camada de boxeadores profesionales chilenos sumó otro púgil. Joseph Cherkassi, ex-team Chile, ya tiene una victoria en el campo rentado y saca cuentas alegres tras su impecable debut en agosto en el Club México. Triunfo ante el peruano Oscar Paz por decisión unánime tras cuatro asaltos. Fue una experiencia la verdad muy gratificante, me siento contento de haber ya dado la primera pelea. Igual hay un poco quizá de ansia ya voy a debutar y todo, pero hay bastante experiencia así que me sentí tranquilo y creo que hice un buen espectáculo. Una jornada donde el apoyo del público se hizo sentir durante el enfrentamiento ante el Incaico. Identificado con la comuna de Puente Alto, el ruso vivió un momento emocionante gracias a la gente que llegó desde la precordillera. No esperaba menos de mi gente de Puente Alto, ellos están siempre apoyándome, también la corporación, la municipalidad, así que no esperaba menos. La municipalidad puso un bus esa noche, así que no tenían excusa para no ir. Así que muy contento de que me hayan apoyado mi gente y estoy seguro que no solamente la de Puente, también la gente del boxeo que conoce mi calidad como boxeador estuvo presente. Hasta hace un tiempo, Cherkassin fue parte de la selección nacional que comanda el ecuatoriano segundo chango. Sin embargo, sabía que era el momento de poner fin a varios años como amateur, donde incluso ganó una medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014. Y en este primer desafío en el profesionalismo, nos sintió el salto desde el boxeo olímpico. La verdad, como fue el primer combate, son a cuatro rounds. Y la verdad, no era mucho la diferencia con el olímpico, que son tres. Así que uno en el olímpico tiene una muy buena frecuencia en el golpeo y creo que logré mantener lo que hacía en el olímpico, ya que era solo un round más. Así que siento que estuve bien y hay que mantener ese ritmo después cuando aumenten los rampos. Así que nos vamos a sentir bastante bien y creo que no fue muy diferente al olímpico. El chileno ahora quiere seguir sumando victorias a su registro. Ante eso, existe la posibilidad de realizar un combate preliminar a la pelea por el cinturón latino de la AMB de Julio Álamos, el 12 de octubre en el Teatro Caupolicán. La verdad es que me gustaría estar peleando seguido, prepararme bien y pelear. Así que espero que se sigan dando las cosas como se han estado dando y pelear lo que más se pueda. Tremenda oportunidad y espero se concrete y poder pelear y dar lo mismo que hice el otro día. Un buen espectáculo y demostrar lo que uno está hecho. El ruso se suma a la legión chilena que quiere triunfar en el profesionalismo. Nuevos desafíos se le presentarán a Cherkazin, que con la cabeza en alto buscará sumar cinturones a su nueva carrera. Muchísimo éxito a Joseph Cherkazin en estos próximos e interesantes desafíos que le trae. Seguramente lo veremos nuevamente en una noche de combates a través de Canal C.